¡No deseas de llorar! ¡Estoy emocionada! ¡Increíble! Pero óyete esto, este grupo lucha por ganar nuestro reality, es cierto. Pero tienen una batalla más grande que vencer. Vamos a ver por qué. ¡Single Ladies Beyoncé! ¡You are dancers! Y esta semana el reto fue videos musicales. El reto de nosotros fue Single Ladies de Beyoncé. Aquí tenemos a nuestra Beyoncé, ¿verdad? Va a estar interpretando su papel. Consideramos que se nos ha hecho fácil en el sentido de la coreografía. Los tacos, la peor experiencia de mi vida. Soy un desastre, me da hasta vértigo. Les voy a contar sobre mi historia más a fondo. Hace cuatro años me diagnosticaron una masa, por la cual me operaron cuatro veces. Me dieron radioterapia. Fue una experiencia bien fuerte porque tuve que dejar la danza por un corto tiempo. Pero lo más que me gustó fue que mis amigos nunca me abandonaron. Siempre estuvieron ahí conmigo. También quiero decir que vengo de una residencia del público. Que no todos los jóvenes de las residencias del público están perdidos. Si no, hay talentos. Y nada, el apoyo de ustedes. Apóyennos. El objetivo es buscar un espectacular de Sonia. Lo esperamos. Y el ritmo de Single Ladies, los chicos de Legend of the Dancers, entregan lo mejor de sí. Vamos a verlos. ¡Gracias! 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 Muy bien, chicos. Escúchame lo que tiene que decir Eliezer. Bueno, chicos, algo con lo que soy muy caprichoso es con los roles. Masculino, masculino, femenino, femenino. Y me encantó porque los varones mantuvieron, a pesar de que esta coreografía es de chicas, mantuvieron este rol y eso los felicito. Buen trabajo. ¿Con Gilmer? Desde que empecé estaba peleando contigo, Elio, pero en eso estoy muy de acuerdo. Por eso mismo le iba a tocar que manejaron muy bien el uso de incluir varones en lo que era la coreografía. Y otra cosita, chicos, un detallito. Siempre tenemos problemas en sus coreografías con que me las traen muy al frente. Tienen que trabajar en ensayos más atrás. La chica hizo un split a la secón espectacular ahí al frente, pero jamás lo vio al público. Bueno, Sonia. A eso iba. Ok, parte de este proceso es que estamos haciendo esto para televisión. Entonces hay unas marcas en el piso que ya ustedes tienen conocimiento de ellas. Es importante. Yo a eso voy a empezar a machacar sobre eso porque es importante que un bailarín pueda mantener su posición y pueda mantener sus marcas. Que hay luz, hay cámara. Tu trabajo no se pudo ver porque ya estábamos muy encima. Así que eso es lamentable. Me gustó mucho la coreografía, me gustó mucho el esfuerzo y les deseo mucha suerte. Pero el público en casa a lo mejor se perdió algo. Sofía, estoy de acuerdo contigo, Sonia, definitivamente. Ustedes tienen que aprender a utilizar bien el espacio. Segundo, les voy a hacer una recomendación. Como grupo, tienen que trabajar en equipo. Lo que yo pude observar aquí, definitivamente, la muchacha del centro captó toda mi atención, así que yo dejé de mirar a todo el mundo. Yo felicito a ella, pero los demás, mientras que... Pues esta muchacha del centro que captó toda tu atención, yo quiero que le demos un aplauso porque venció el cáncer y venció la pista también. Bueno, a ver, Ninete, ¿qué nos cuenta sobre el siguiente grupo? Vamos a ver. Pues mira, parece que alguien se ofendió cuando el jurado dio...